Leyendas hay por montones. Cada ciudad, cada pueblo y cada país tiene una propia, con la cual se sienten caracterizados y forma ser parte del lugar. El Caleuche en Chile, la Llorona en México, aunque de estas se conocen distintos países, pero cada uno con toques propios. La leyenda de los amantes de Teruel en España, y así puedo seguir nombrando países. Sin embargo, en Escocia se hablaba de una leyenda, o más bien una criatura criptozoológica, que moraba en las partes más oscuras de Greenock, un pintoresco pueblo pesquero. Este pueblo, con sus ricas historias marítimas, edificios de estilo victoriano, y también reconocido por poseer una de las vistas más privilegiadas de Escocia, posee una historia que pasó de ser meramente fantasía, a ser aterradoramente real. Mientras todos duermen tranquilamente, y las luces de los faroles alumbran con una luz tenue, se pueden escuchar los pasos lentos de una pseudo criatura que vaga por los túneles, bajo las latas roñosas, y sobre todo con una extraña mirada penetrante. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde surgió la historia de Catman. Unos dicen que comenzó como una simple broma, otros para asustar a los borrachos que vagaban por las calles oscuras de la ciudad de Greenock. Mayúscula fue la sorpresa, cuando un día, a finales del 2000, una cámara de un celular grabó a un hombre con la piel de un negro intenso, y según los testigos que lo han visto, con ojos que brillan en la oscuridad. En esta grabación, se puede ver a un hombre acostado en el piso, comiéndose una rata. El video tuvo mucho revuelo, y antes de que fuera publicado en las redes sociales, la gente empezaba a sacar conclusiones. Fue ahí cuando le apodaron Catman, claro, no era como ellos se lo imaginaban, un monstruo aterrador, sino que un extraño hombre. Lugareños que nunca se habían atrevido a hablar, en cierta ocasión, dijeron que lo habían visto desde hace más de cuatro décadas. Es decir, en los años 70, ya había sido avistado por gente del lugar. Es por ello, que quizás la leyenda de Catman se gestaba desde esa época. Y no fue, hasta que ese tipo lo grabó, que se empezó a viralizar. Un testigo en el año 2010 dijo lo siguiente, cito. Un documentalista tenía la intención de reunir la mayor cantidad de información respecto a él. Sin embargo, la gente que conocía la historia se negaba a hablar en cámara, y los que lo hicieron no dieron mucha información. Puedes ver el video de 5 minutos en la descripción, y notarás que la gente era muy reacia de información. En una parte, un tipo dice que nunca ha escuchado a Catman hablar. El video más reciente que se puede encontrar de él, es del 23 de diciembre de 2015. Subido a una página de Facebook, que de forma burlesca lo catalogaron como mascota. La página la puedes encontrar en la descripción. Lo que está claro es que Catman está vivo y es real. Más de su historia es muy difícil saberlo. Pero está claro que lo poco y nada que se sabe, es lo suficiente para perturbar a algunos y fascinar a otros.